La caja fuerte de este banco no contiene dinero en efectivo, tampoco oro ni documentos de gran valor, pero las transacciones que se hacen en él tienen un tipo de interés muy alto que en estos días se ha promocionado en una campaña de alcance que garantiza una gran rentabilidad. En Andalucía hay más de 300.000 personas que necesitan la ayuda del Banco de Alimentos cada día para poder comer y por tanto es una tierra en la que es necesaria esa solidaridad de una forma muy relevante y muy importante. Todos los bancos de alimentos de España de manera unitaria lanzamos una campaña anual de recogida de alimentos, es lo que llamamos la gran recogida de cada uno de los años y lo que perseguimos es llenar estos almacenes que se ven aquí con objeto de poder atender a las personas vulnerables y en situación de emergencia alimentaria a lo largo de todo el año 2022. En Andalucía necesitamos entregar más o menos 36 millones de kilos de alimentos cada año que es necesario recoger en estas campañas y en el resto del año a través de otras iniciativas de menor rango que también ponemos en marcha. Carlos, este palo es de leche con 10 paquetes de arroz y 15 de garbanzos para mañana para el comedor de San Juan de Dios. Vale, pues déjalo aquí y le agregamos mañana el yogur, refresco y droguería del otro lado. Es estupendo. Contamos con la colaboración de toda la industria agroalimentaria, la industria tanto de producción como de distribución, como para la entrega de estos alimentos a las personas vulnerables, donde trabajamos entidades o organizaciones vecinales, son centros acogidas, son comedores sociales, son catering sociales, son organizaciones que previenen la drogadicción y las dependencias, son las caritas parroquiales, es decir, todas aquellas entidades sociales que de una manera permanente y diaria atienden a estas personas en riesgo de exclusión social. Andalucía es una tierra solidaria, pero no solo es una tierra solidaria, Andalucía es una tierra donde tenemos muchas personas que necesitan ayuda para comer cada día. Buenos días. Buenas. Mire, quisiera colaborar con el Banco de Alimentos. Alimento, a partir de un euro en caja puede donar. ¿A partir de un euro en caja no hace falta o...? No, no recogemos alimentos. ¿Cuánto se lleva a la colaboración? Muchas gracias. El Banco de Alimentos nos comunicó desde que empezó el COVID que realmente era difícil para ellos clasificar todos los alimentos físicos que se recogían en nuestro supermercado en toda Andalucía y que necesitaban más, digamos, donaciones económicas en las cajas. Entonces nuestras cajeras, junto con las voluntarias del Banco de Alimentos, pues son las que están explicando un poco cómo se funciona y se hacen donaciones económicas a partir de un euro, lo que se quiera, en las propias cajas de los supermercados. Yo creo que esto es algo que también permite que la gente pueda seguir siendo solidaria y que se garanticen las seguridades que la clasificación de alimentos hay que tener en estos tiempos de COVID. La ventaja que tiene es que el compromiso de todas las cadenas, nosotros le pedimos con el dinero que los donantes han dejado en caja realmente lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos ahora con esta situación económica que tenemos? Latas de conserva, de carnes, de pescado, productos infantiles que son carísimos, como las leches, como los potitos. Nosotros, el Banco de Alimentos, sin voluntarios no podemos. Tenemos unos voluntarios que son los cajeros. Los cajeros continuamente están recordando en caja, por favor, quiere donar en caja y participar con el Banco de Alimentos y el donante y la persona que viene a comprar. Es que son los tres pilares fundamentales de esta campaña. ¿Quiere usted colaborar con el Banco de Alimentos? Sí, con 20 euros. Muchas gracias. Yo creo que la solidaridad de los andaluces en general y desde luego todos los que vienen a nuestros supermercados se mantiene muy alta. Aquí tiene usted su ticket de donación de 50 euros. Nosotros en la última recogida del Banco de Alimentos recogimos 270.000 euros en dinero para que después el Banco de Alimentos lo transforme en los alimentos que realmente quieren y que nosotros después les suministramos. Hola, buenos días. Si desea colaborar este año con el Banco de Alimentos lo puedo hacer con un donativo desde la caja. Muchas gracias. Es una manera menos visual, pero no quiere decir que no sea eficiente, sino todo lo contrario. Además de garantizar la menor manipulación y mayor seguridad, tanto para nosotros como para los voluntarios del Banco, nos hemos dado cuenta que esta herramienta es mucho más eficiente. Evitamos retrabajo por parte del Banco de Alimentos y a la vez centramos más el tiro con aquellos productos que de verdad necesitan los bancos de alimentos para repartir después al usuario final. Me gustaría aportar 5 euros al Banco de Alimentos. Perfecto, pues aparecerá en su tisla de compra. Muchas gracias. Realizamos donaciones de productos de primera necesidad a lo largo de todo el año. Ya no solo con los bancos de alimentos, sino que también colaboramos con otras entidades y comedores sociales. Lo que va de año lleva ya donadas unas 3.000 toneladas de alimentos. Que eso para que los telespectadores más o menos lo puedan visualizar son unos 49.200 carros de la compra que Mercadona ha donado en lo que va de 2021 y aún no ha terminado el año. Las personas vulnerables necesitan comer cada día. El Banco de Alimentos tiene que llevarles alimentos a lo largo de todo el año y es necesario contar con esos recursos. Cuando para muchas familias la vida se pone del revés y ante una situación de mayor dificultad reflejo de la pandemia, se espera de la sociedad máxima colaboración y capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias y formas de ayudar a los demás. La costumbre que teníamos antes era de comprar los alimentos y darlos en las bolsitas de la puerta. Pero bueno, al final lo importante es participar y apoyar y acompañar a la gente que más lo necesita en estos momentos también. Sobre todo la gente que tenemos la suerte de tener las necesidades básicas cubiertas y bueno, pues sea la manera que sea, lo importante es estar ahí siempre intentando apoyar un poquito. Este gesto, tan común, tan habitual para muchas personas, no está al alcance de todos. De ahí el crédito, el interés y la necesidad de operar con el Banco de Alimentos. ¡Gracias!